¿Qué es el planificador? ¿Qué es el planificador? Para sistemas abiertos, sistemas inmeabiertos y sistemas cerrados, la complejidad, la teoría de la incertidumbre y el caos, la teoría de juegos económicos. Es una serie, un paquete de nuevos conceptos que cuando uno los compara de cómo va a ser planeación en el territorio encuentra que no se aplican. Pero además tenemos un mundo con mayor incertidumbre, un mundo más globalizado, más internacionalizado. La posibilidad de tomar decisiones tiene menos niveles de libertad. Los países no pueden tener economías cerradas, así que estamos sometidos a otro tipo de fenómenos que anteriormente no estaba sometido en la década del 60. Así que encontré que había una gran oportunidad de probar otras formas de hacer gestión del desarrollo, gestión del territorio. Y empezamos a hacer entonces algunos experimentos primero en la oficina de planeación en el 2005, 2006, modificando la forma como se planificaba. Se planteó un tablero de mando para la universidad. Y empezamos a plantear la modificación de la conversación que es otra de las teorías nuevas, o por lo menos de nueva aplicación. La comunicación como un elemento muy importante de la planificación. Y empezamos a proponer una nueva forma de actuar en la planificación. Y finalmente se logró con la participación de muchas personas un plan de desarrollo muy orientado hacia la transformación de sociedad y transformación también de la universidad. Creímos que esa apuesta era interesante probarla para la sociedad. La universidad se había sometido a hacer una innovación hacia adentro, es una estrategia. La universidad necesitaba que el contexto modificara y nos fuimos hacia el tema de modificación e innovación de contexto. Trabajamos muy fuertemente, obviamente de la mano de muchos actores de la universidad y compañeros de la oficina de planeación, en tratar de implementar esas metodologías en el plan regional de competitividad, el plan regional de ciencia, tecnología e innovación, el plan de emprendimiento. Y en el plan de desarrollo de la ciudad de Pereira, planteamos inclusive la modificación del modelo de desarrollo de la ciudad, que estaba basado sobre todo en comercio y agroindustria, y siendo estos muy importantes sectores, había que entrar a complementarlos con otro tipo de conceptos como sociedad y economía del conocimiento, con innovación. Y empezamos a ver que empezó a fluir una idea de una nueva agenda de desarrollo. La ciudad la acogió, la propuesta de sociedad y economía del conocimiento con igualdad y justicia social, y eso ha implicado que uno de los elementos centrales sea un nuevo juego de roles de los actores, y entre ellos la sociedad civil. Se pretende con esto combatir la indiferencia ciudadana, crear un mayor concepto de ciudadanía, y lograr que la ciudadanía participe en todos los procesos que realmente a ella le competen. Esto obviamente producirá hacia el futuro una gran transformación de nuestra sociedad, y logrará que todas las entidades del sector público, y todas las entidades del sector privado, realmente cohabiten y se congreguen alrededor de aquellas temáticas que promuevan el desarrollo local, regional y nacional. Detrás de este tema hay unos retos, y varios de esos retos es cambiar nuestra cultura, trabajar de forma distinta como sociedad, trabajar en equipo, incrementar nuestros niveles de cooperación y de colaboración, pero sobre todo hay varios cambios de paradigmas sobre cómo hacemos la planeación, cómo hacemos el desarrollo y cómo gestionamos nuestros intereses y proyectos. En este ejercicio de innovación social, que también tiene mucho de innovación conceptual y teórica, de cómo se hace la planeación, cómo se gestiona lo público, venimos trabajando desde el 2005, cuando empezaron los primeros experimentos, y esto fue evolucionando hasta que en el 2010 logramos hacer un acuerdo con las universidades. Antes habíamos hecho un acuerdo con FENALCO, un primer acuerdo de un memorándum de entendimiento, habíamos hecho unos laboratorios con unos colegios, y a partir de ese ejercicio con las universidades empezamos a avanzar con los gremios, con los partidos políticos, y entendemos que hay la posibilidad de construir una nueva sociedad. La movilización social es un proceso que invita a la sociedad cuide de sí misma, que invita a la sociedad de manera responsable, se autorregule, y que podamos tener la esperanza, la ilusión, y podamos tener el logro de que esas problemáticas sociales o esas oportunidades de desarrollo las aprovechemos para mejor forma. Nosotros hemos estado muy confiados de que la articulación de la Universidad de Empresa Estado es la manera como nosotros podemos acompañar a los empresarios de nuestra región, a los industriales, a aquellas empresas que han estado muy por fuera de la academia, pero ahora en los procesos de autoevaluación nosotros hemos llegado a la convicción de que solo poniéndonos de cara a la ciudad, poniéndonos de cara con servicio en estas empresas, nosotros nos podemos articular. Por supuesto, el Estado allí juega un papel muy importante generando políticas públicas que trasciendan los gobiernos y que realmente permitan que el desarrollo sea sostenible. Porque somos unos firmes convencidos que desde la academia tenemos una responsabilidad muy grande con la sociedad. Entonces que todos aquellos avances donde podamos unir esfuerzos y lograr resultados concretos constituye como la responsabilidad nuestra y que la universidad en sí no puede estar aislada de los entornos que la asisten. Es decir, no es desarrollar la ciencia por la ciencia, sino la ciencia contextualizada y pertinente que permita que de alguna manera podamos contribuir a la solución de los problemas que asisten a nuestro entorno, que asisten a nuestras poblaciones y que busquen transformaciones que nos permitan tener un futuro mejor. Un pueblo que no se educa es un pueblo que difícilmente progresa y por eso el papel de la universidad en este tema de la movilización social tiene que ir más allá de la formación del talento humano a buscar conjuntamente con los diferentes actores sociales las respuestas a sus inquietudes, a sus problemas, a sus necesidades. Dentro de los elementos conceptuales está claro que no todo es racionalidad. Los seres humanos toman decisiones también desde sus sentimientos, desde sus emociones, desde el miedo, desde el amor, incluso desde los odios. Y eso forma parte del nuevo concepto de cómo se conversa, el cumplimiento de la palabra, etc. Entonces todos esos paquetes hacen que necesariamente tengamos que generar un revolcón, una revolución conceptual en la forma como concebimos la planeación, que no es un ejercicio técnico, sino que es un ejercicio que tiene altísima complejidad para poder generar transformación social. Yo por eso los invito a que se vinculen a la movilización porque hay un amplio espectro de vinculación desde el punto de vista científico, investigando estas u otras mejores metodologías. Desde el punto de vista de la tecnología, desarrollando tecnologías para la sociedad, para que la sociedad pueda conversar, trabajar en equipo, llegar a mejores acuerdos, trabajando también desde el punto de vista de la tecnología para la aplicar a la solución de los problemas sociales o de los problemas empresariales, o trabajando en los grupos de trabajo sobre los diferentes proyectos que se han acordado. Es decir, la sociedad tiene un amplio espectro de participación y debe partir de un proceso, y es que las personas que crean que el tipo de sociedad que tenemos es el que ha soñado puede permanecerse en su estatus quo, pero el que crea que nosotros merecemos una sociedad distinta, que nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros vecinos, nuestros familiares, las personas que vemos a diario y este territorio merecen un futuro mejor y distinto, pues los invito a que estén en la movilización social para que aporten su granito de arena a esta transformación de corto, mediano y largo plazo. Todo lo que haga la educación tiene que ir a contribuir a la transformación social para que el conocimiento pueda servir de un instrumento tan importante para que la población pueda elevar su estatus, su nivel de vida y por lo tanto la transformación de la misma sociedad. Y en eso la educación superior juega un papel trascendental fundamental para esta labor y por ello es por lo que nos hemos comprometido a hacer de la movilización social uno de los puntos más importantes en nuestros aspectos de la responsabilidad que tenemos como educadores y el papel fundamental que la educación debe jugar en estos procesos. Las universidades y los demás actores que integran el proceso de movilización social tenemos claro que la sociedad y la economía del conocimiento es nuestro objetivo principal, es nuestro objetivo superior. Yo diría que avanzar hacia la sociedad y hacia la economía del conocimiento para garantizar que la sociedad de Risaralda sea más equitativa, más justa, más competitiva implica no solamente un compromiso de parte de nuestras universidades, cabe decir, de parte de toda la comunidad académica, sino que implica también un compromiso profundo de todos los ciudadanos en general, de los padres de familia, de los empresarios, de los dirigentes políticos, de los dirigentes de las organizaciones sociales, pero debo reconocer y admitir que en este camino se ha ido avanzando y me parece muy satisfactorio contarle a nuestra audiencia que son muchas ya las organizaciones de la sociedad civil, son muchas las empresas privadas, son muchas las instituciones y los dirigentes políticos que están comprometidos con este proceso en bien de la sociedad del departamento. Hay muchas formas de gestionar los intereses de la sociedad civil, el más conocido es, por ejemplo, el lobby, pero eso tiene una característica y es que trabaja pequeños intereses de pequeños grupos y normalmente esos intereses de pequeños grupos es lo que se busca es maximizar el interés de ese pequeño grupo y algunas veces se lesionan otros grupos. En cambio, en el tema de una movilización social, el mismo sistema, el ecosistema donde la sociedad trabaja de manera articulada, lo que hace es que haya control y ese control genera unos fenómenos como de autorregulación, autopoyéticos también, que permiten cambiar sociedad porque son procesos de largo plazo. La movilización social está construida con base en varios modelos que se han dado en otros países del mundo en donde, por ejemplo, se han intervenido las raíces de la educación en la primera infancia buscando que los niños que empiezan su vida escolar en los jardines infantiles puedan allí desarrollar procesos pedagógicos como el pensamiento científico, el manejo de una segunda lengua, el acercamiento a las tecnologías de la información y comunicación. Sin duda, si tenemos una población infantil y juvenil mejor preparada para asumir los retos de la educación superior, podremos tener ciudadanos que estén más en capacidad de formar sus propias empresas o de acceder a los puestos de trabajo que existen en el mercado real. Invitamos a todas las instituciones, a las empresas, a las ONGs, a todos los actores del desarrollo regional para que participen en este proceso de movilización social. Hoy son más de 100 instituciones las que hacen parte de este proceso, pero necesitamos que al final el departamento de Risaralda sea un solo equipo trabajando por la movilización social. El actor más importante de la movilización social que se debe entender como una suma de actores es el actor de la comunidad porque justamente la movilización lo que busca es lograr más equidad, más justicia, más bienestar y eso no se logra sino hacia quien va dirigido que es la comunidad. Entonces la comunidad, yo la invito a que participe, a que se vincule, a que sea parte activa y propositiva de las soluciones para la construcción de una agenda de desarrollo consensuada y mucho más justa y equitativa. Si realmente se lleva a cabo digamos toda la dinámica de esa sociedad deseada en la cual se trabaje en red, en donde todos los actores sociales se vinculen, donde haya una verdadera participación de la ciudadanía en las decisiones, en tener la educación como motor del desarrollo, de transformación, realmente sí vamos a tener mejores profesionales y no solamente mejores profesionales como tal digamos desde la oferta de empleo sino también la focalización hacia la innovación y la aplicación de esa innovación en transformar la sociedad y en vincular a la comunidad. Y es que en 20 años tengamos una Risaralda más justa, más equitativa, más incluyente y trabajando proyectos de ciencia, tecnología e innovación y dándole oportunidad a estos jóvenes, a estas personas que de una u otra manera quieren aportar su granito de arena desde el emprendimiento. Vamos a tener mejores equipos de trabajo, vamos a unirnos todos en un frente común como es la movilización social y cuando hablo de todos es todos los actores del desarrollo regional lo que va a permitir una mejor ciudad y un mejor departamento para las futuras generaciones y vamos a poderles ofrecer muchas alternativas en materia educativa y en materia laboral. Todas las asociaciones, las organizaciones comunales, las empresariales, las gremiales, todos los grupos juveniles y profesionales deben vincularse a este proceso. Yo los invito a que hagamos todos una apuesta en común para que volvamos a ser la capital cívica del país. Creo que es una oportunidad una oportunidad muy grande que tiene toda la sociedad desde todos sus actores, desde todas sus instancias, desde cada uno de los focos de acción que hay de que de verdad verdaderamente cumplamos ese deber ser como ciudadanos con responsabilidad realmente social, de poner el conocimiento como apuesta de transformación de esta sociedad que deseamos ser. Gracias.